El sonido ahora ya retomó, frecuencias no aptas para oídos El sonido ahora ya retomó, muy fuerte llegó, los enloqueció Frecuencias no aptas para oídos, mejor tapa que los Los thrillers no soportan el ritmo que yo les traje y me pagarán Todo el daño que han hecho ahora que llego es Piker Woman Oh, oh, oh El bajo suena boom, boom, con eso quedan aturdidos Sube el volumen, verás que ellos quedan loquitos No hay nada que puedan hacer contra la fuerza del sonido Cuando las frecuencias entran en tu oído, tú ya estás perdido El sonido ahora ya retomó, muy fuerte llegó, los enloqueció Frecuencias no aptas para oídos, mejor tapatelos Los thrillers no soportan el ritmo que yo les traje y me pagarán Todo el daño que han hecho ahora que llego es Piker Woman Escucha muy bien con atención, sientes como baja tu presión Mira las frecuencias en acción, boom, boom, suena el bajo, boom, boom, suena el bajo Este sonido es su perdición, no se equivoquen con esta canción Los thrillers son uno más del montón, boom, boom, suena el bajo, boom, 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 boom No queremos a los thrillers, ellos no son una opción Invadieron nuestro mundo, destruyeron nuestras casas Obligaron a personas a meterse en sus tazas Pero esto se acabó, así lo decido yo Sentirán el temblor, el sonido ahora ya retomó Muy fuerte llegó, los enloqueció Frecuencias no aptas para oídos, mejor tapatelos Los thrillers no soportan el ritmo que yo les traje y me pagarán Todo el daño que me han hecho, ahora que llego es Piker Woman Oh, 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 oh No queremos a los thrillers, no lo que sea, vamos Tus frecuencias no aptas para oídos, mejor tapatelos Los thrillers no soportan el ritmo que yo les traje y me pagarán O el daño que me han hecho, ahora que llego es Piker Woman Los thrillers no ambran buscando, ahora que llego es Piker Woman Senca de la noche Su袖 450